En esta obra que realmente creo que es icónica, icónica es inédita para el resto del país también, porque estamos hablando de que hoy vamos a hacer lanzamiento de 375 viviendas, nada menor, desde que yo me conozco he escuchado hablar del Kennedy y después más grande también lo pude conocer, por lo cual el que hoy se esté realojando a 375 familias, me parece que es algo inédito para el país y se continuará en la construcción de las otras 125 que quedan, acorde con el convenio firmado con la Intendencia por parte del propio Ministerio de Vivienda, en el cual el Ministerio de Vivienda ha aportado 500 plateas con 3 millones de dólares para la construcción de las mismas. Tenemos un trabajo en conjunto muy importante con la Intendencia de Maldonado, en este caso por el plan Avanzar, el plan Avanzar que abarca los 3 grandes programas, como el programa socio-habitacional Juntos, el programa de mejoramiento de los barrios, y el plan nacional de relocalización, por el plan Avanzar pero también por otros programas como es el Entre Todos Sueños en Obra, que es un programa pensado, también ese sí realizado también por este gobierno, en el cual se le da la posibilidad a la clase media, a la clase trabajadora, que si bien tiene su salario y si bien puede tener de repente, puede alquilar una vivienda, no tiene la capacidad de ahorro como para poder comprar su propio techo.